¡Gracias por ver el video! Vamos a estar hablando de todo, un poco lo que ha sido su vida, lo que ha sido su paso por San Michele, lo que ha sido su recorrido en Semetista y lo que ha sido su adaptación en el Fuxal. Así que primero que nada, presentarles a mi compañero, al de siempre, a Ezequiel. Y bueno, con ustedes, Renzo Brasso, que vamos a estar compartiendo un gran momento. Renzo, un gusto como siempre, los mejores deseos para vos. ¿Cuándo llegaste? ¿Hace cuánto estás acá en la provincia? Bueno, antes que nada, agradecerles por la invitación. Y bueno, hace ya un mes que se está cumpliendo que llegué acá a Mendoza. Mendoza, ¿y llegaste y de ahí nomás te incorporaste a Semetista o estuviste un tiempo parado, estuviste un tiempo de vacaciones con la familia? La idea era estar de vacaciones, pero bueno, creo que me tira más el futsal y el club, así que apenas llegué me puse a disposición del técnico. Y bueno, arranqué a los dos días de haber llegado. Bueno, pongamos un cronograma, pongamos un inicio. Llegaste a este club porque es quien te vio nacer en el futsal, tenés mucho apego al mismo. Contanos, ¿a qué edad empezaste? ¿Cómo fue? ¿Quiénes fueron tus primeros entrenadores? ¿Quiénes te marcaron? Bueno, así como decís vos, empecé a los siete años con Pablito Miele. Y bueno, de ahí empezó la carrera que hasta el día de hoy he tenido grandes técnicos como Perico Pérez, Mauro González que me tuvo en todas las inferiores. Bueno, ahora tengo a Omar Lucero, Alberto Lucero. He tenido grandes técnicos que me han sabido guiar en esto que es el futsal. Y compañeros, desde esa etapa de cuando eran microbios que eran pequeños, ¿hay alguno que todavía podés compartir al cementista plantel? Sí, la verdad que hay bastantes chicos con los que me uno en amistad. Bueno, ahora ya en primera nos juntamos todos con los chicos más grandes, Álvaro Vega, Hugo Moreno, Fer Herrera. Pero bueno, creo que siempre hemos estado juntos, es Mauro Spinelli. Creo que chicos empezamos y bueno, hemos tenido una gran amistad, tanto afuera de la cancha como dentro. Bueno, contanos un poco de esas inferiores, ¿qué título se te viene a la mente? ¿Cuál es uno de los más recordados o que más disfrutaste? Creo que uno de los títulos que más disfruté fue el de la Copa Mendoza en el 2013 con Alberto Lucero. Creo que nos costó mucho ese campeonato, pero hicimos una buena final contra el hockey y creo que nos merecíamos el título. Muchos jugadores de ese plantel todavía están o no en el equipo? Sí, sí, lo que más destacó era que éramos todos jugadores de las inferiores, surgidos de las inferiores. Creo que bueno, el trabajo se vio reflejado en esa Copa Mendoza. ¿Y en las inferiores tenés así, o sea, bien decías que la Copa Mendoza la obtuvieron, pero de chiquito, tenés así algún de chiquito, cadetes, menores, algún torneo en especial que hayas ganado, a lo mejor con la selección misma mendocina, tenés algo que recordés que digas, guau, qué pedazo de torneo ganamos. Mirá, en inferiores, gracias a Dios, teníamos una buena formación y siempre estábamos en finales. No tengo ningún torneo en la mente ahora, pero me acuerdo de una de las selecciones mendocinas, en el 2014, contra que le ganamos la final a Buenos Aires. Bueno, ahí creo que fue uno de los torneos más importantes que jugábamos, ya que estaba la preselección para el Mundial Sub-20, nos teníamos que mostrar, y bueno, gracias a Dios se nos dio y le ganamos a Buenos Aires una final que fue bastante dura. Si no estoy mal informado, cuando empezaste tu adolescencia tuviste unos sondeos con el fútbol de campo. ¿En qué equipo, cómo fue, qué posición te destacabas? Sí, a los 13 años me vinieron a buscar el cancha grande, empecé en Chacras, después fui a Luján y terminé en talleres, pero siempre lo hacía a la par del fútbol salón. Creo que es algo que, si bien jugué cancha grande, el fútbol salón es algo que me apasiona, así que no lo podía dejar. Creo que lo hice a la par, lo hice un par de años, pero siempre me metí al fútbol, más que nada. Siempre metí al fútbol. ¿Y en qué posición te desempeñaste? Fue delantero. ¿Muchos goles? Más que nada, era de que me hacían falta... Un enganche un poquito más arriba, más de 9, más tirado. El que corre era el famoso winner. El trabajo sucio. Trabajo sucio. Trabajo sucio, sí. Y qué onda, el tema de cabecear, el tema de los saltos, porque como sabemos en el futsal, somos muy malos cabeceadores, somos me incluyo porque yo jugué, pero son muy malos el tema de cabecear, es un déficit. En Fútbol XI tuviste tus armas, ¿te costó? Sí, me costó optarme porque venía de lo que es este rectángulo, que es tan pequeño, adaptarme a cancha grande fue un paso difícil, pero creo que algunas mañas que me dio cancha grande las puedo ocupar ahora, como vos decís, saltar a cabecear, el uso de las manos, creo que esas mañas que me enseñó cancha grande las pude incluir acá. Y pasando ahora, nos metemos un poco en lo último, en lo actual, ¿no? En la carrera en San Michele. Pasamos, hacemos un gran cambio, ¿no? Vamos desde la infancia, nos vamos a lo actual. Vamos a hacer un paralelismo y bueno. ¿Cómo fue la... cómo llegaste a San Michele primero? ¿Cómo se notificaron ellos con vos? ¿Cómo fue todo el proceso para que el club se contactara con vos? Bueno, esto fue en el Mundial Sub-20. Estuvimos en el Grupo Italia. Y bueno, el ayudante del técnico se fijó en nosotros. En realidad, le gustaron todo el plantel de la selección. Era... ahora, bueno, que he estado pudiendo hablar con él, allá en Italia, él me decía que iba a ver nuestros entrenamientos, iba a ver nuestros partidos. Y bueno, al final del torneo, cuando terminó, se me acercó, e hicimos el contacto. Y bueno, gracias a eso, o sea, gracias a él, que me llevó a Italia, es mi presente. ¿Cómo fue tu adaptación al principio? Porque bueno, sabemos que Luciano González comparte el plantel con vos, pero al principio ya estés vos solo. Fue como, de repente, encontrarte en un nuevo país, un nuevo deporte, porque cambia las reglas, o sea, obviamente, es fútbol de salón, pero tiene diferentes reglas. Un idioma también nuevo. Sí, la verdad que fue bastante difícil, fue pasar a una vida profesional, digamos. Nosotros acá estamos acostumbrados a estudiar, a trabajar, y después hacerlo esto como un hobby. Y bueno, fue un paso grande, primero con el idioma, aprenderlo bien, porque dentro de la cancha para hablar y todo ese tipo de cosas. Después, adaptarme a lo que es ser profesional, y bueno, a estar lejos de la familia, de los amigos, que es bastante difícil. Así que, la verdad que es una experiencia que siempre la voy a llevar conmigo, porque los primeros cuatro meses que estuve solo, después cuando llegó Lucho, fue como un empujoncito. Así que bueno, los primeros cuatro meses fueron más difíciles. Como nos contaba Luciano, tenías compañeros que hablan español, o sea, ya sean de España mismo o sudamericanos. Eso, sin duda, también fue una ayuda, pero ellos llevaban mucho tiempo en el club, poco ese tema de adaptación. Y cuando yo llegué, el club contaba con un español. Los primeros dos meses había solo un español. ¿Era el único que te podía más o menos... Sí, el único que me daba una mano. Yo el primer mes estuve en un departamento con un italiano, y creo que él fue de gran ayuda. Me ayudó en tanto con el idioma, a desenvolverme un poco. Así que fue más que nada gracias a él que pude andar bien con el idioma, y bueno, adaptarme un poco a lo que es Italia. ¿Y cuál es el balance que hacés vos, siendo un poco autocrítico, de lo que fue este semestre o estos ocho meses que estuviste acá en Italia? Hiciste 14 goles, 16 nos contabas que hay dos goles que... Que bueno, tuvieron... Que no se lo contaron. Claro, que no se lo contaron, pero bueno, en uno queda que sí, se los golen más. ¿Cómo crees que fue tu balance? ¿Qué opinás vos? La verdad que iba con muchas dudas, digamos, de cómo me iba a ir. Gracias a Dios me pude adaptar bien. Creo que el fútbol de Mendozino tiene muy buenos talentos, que pueden andar allá. La verdad que era una incógnita cómo me podía ir allá. Y la verdad que me pude adaptar bien, me adapté a las reglas, y la verdad que puede ser un valor fundamental en el equipo. Luciano nos decía en la entrevista pasada que, bueno, San Michele recién ascendía, que ascendía a la A2, y que, bueno, habían cumplido los objetivos de mantenerse. Ahora cuando vuelvas, ¿cuál es el objetivo? O vos, en tu mente, el equipo puede tener uno, pero ¿cuál es tu objetivo grupal y cuál es tu objetivo personal? Sí, como dijo Lucho, el objetivo principal del club era mantener la categoría, afianzarse en la categoría, porque no es fácil ascender y afianzarse. Así que, bueno, gracias a Dios cumplimos el objetivo. Y, bueno, para la próxima temporada, como objetivo es clasificar a Playoff. Y, bueno, tratar de ascender, que es complicado en una categoría así ascender. Pero, bueno, por ahora el primer objetivo es clasificar a Playoff. El tema motivacional con el público, la afición. Te hemos enterado justamente por Luciano que lo sigue mucha gente, que ya en los últimos partidos salían micros a alentarlos. Es un plus, es un extra, porque si bien acá te sigue gente, son tus familiares y demás, estoy hablando de cinco veces más la cantidad de personas, si no me equivoco. Sí, no, la verdad que las personas, las aficiones, es muy apegada a lo que es el club, a lo que es futsal, en realidad. En toda Italia se vio así. Era lunes y ya estaban pensando en el partido del sábado. Vos salías a la calle y ya te preguntaban del partido del sábado. Creo que se respiraba futsal. Y, bueno, eso era lindo para nosotros. De los 11 partidos que jugábamos de local, 10 partidos, la cancha llena. Pero también tenemos, es una presión saber que tanta gente te va a ver, que tanta gente está esperando el partido del sábado, porque vos sabés que tenés que ganar y, bueno, darle una alegría a toda esa gente que... Claro, tiene su pro y su contra. O sea, lo bueno es que te motiva, pero te mete una presión. Y haber participado, bueno, haber estado formado parte de ese top 10 de goles que hizo el club Semicheles, creo que si no me equivoco fuiste el 6, con el pase del Lucho. Contanos qué se sintió en lo personal. ¿Te motiva, te dan ganas de dar más? Contanos cómo... Sí, la verdad que justamente ese gol fue un clave, digamos. Fue el gol de la promoción. Que, bueno, yo había hablado con Lucho. Bueno, en realidad nos conocemos mucho adentro de la cancha. Eso nos decían allá. Toda la gente decía, ¿cómo se conocen ustedes dos? Y, bueno, yo había hablado antes del partido. Yo había dicho, mirá, yo te doy la pelota ahí y vos me la tirás. Y así fue. Le doy la pelota. Lucho me da un pase como con la mano. Me deja frente al alquero. Y, bueno, gracias a Dios fue gol, que fue uno de los goles clave para quedar en la categoría. ¿Quisiste picársela o lo quisiste quemar? No, no, no. Quise picarla. No sé de picarla, pero, bueno, en ese momento como me quedó picando, era la única que me quedaba. Y, bueno, por suerte, por suerte entró. Recién decías que el Fuxal acá lo hacías como hobby. Obviamente que siempre con el respeto, con el compromiso, la responsabilidad que se debe. ¿Cómo sentiste el paso allá de la responsabilidad de ser profesional, de repente? ¿Cómo cambió en tu vida eso, la rutina diaria? Sí, acá lo usaba como hobby, pero acá los jugadores, los deportistas acá, creo que entrenan profesionalmente. Lo único que, la diferencia entre el Fuxal acá y el de allá, que es lo económico. Pero acá los deportistas entrenan profesionalmente, entrenan de lunes a viernes. Lo único que, cada uno tiene sus trabajos, por ahí, a la noche llegan cansados. Pero, bueno... Claro, ahí solamente te dedicabas a jugar. Ahí... Y acá, con lo que decís, todos tienen sus trabajos, sus problemas familiares o problemas laborales, que a veces te influyen mucho en la cancha, porque llegás desanimado, llegás cansado, y, bueno, es un factor determinante. Sí, sí, no, la verdad que allá es otra vida. Vos estás pensando nada más en el entrenamiento, en el partido. Por ahí, tenés una presión, en la semana, porque vos sabés que te estás jugando un puesto el sábado, que es nuestro trabajo. Así que, la verdad que es bastante lindo vivir de esto, saber que te están pagando por lo que tanto amás. Y, bueno, nosotros íbamos al gimnasio, a la tarde entrenábamos, la verdad que teníamos una vida de deportivo. ¿Tú lo hacían o ustedes iban al gimnasio por su parte, o el club les decía? En pretemporada hacíamos doble turno todos los días. La verdad que es bastante pesado. Pero, bueno, ya después, durante la temporada, van regulando los entrenamientos, porque, como te decía, éramos un equipo corto, así que tenían que ir regulando las cargas. Pero, bueno, la verdad que vivir de eso, levantarse y saber que vas a ir a entrenar, que jugás el sábado, que estás viviendo eso, es bastante lindo. Decías recién, el Mundial Sub-20. El Mundial Sub-20 con los chicos, que bueno, que ahí nace el contacto. ¿Qué fue para vos ese Mundial? Obviamente se consagraron campeones con un gol del lucho, abóricamente, en lo último. Pero, ¿qué sentiste? Fuiste capitán, fuiste el mejor jugador del Mundial. ¿Qué fue para vos la experiencia de vivir ese momento? Más con tus amigos, porque prácticamente se conocen de hace muchos años, con los chicos que fueron. Sí, sí, la verdad que que el Mundial Sub-20 fue un antes y un después. Creo que antes del Mundial jugamos las eliminatorias en Paraguay y creo que ahí nos dimos cuenta que teníamos equipo para ser campeón. Teníamos un grupo muy unido, un grupo muy competitivo y creo que, bueno, fuimos paso a paso de la mano del Beto y de Martín Cusa. Creo que la verdad fue un torneo excepcional. Lo ganamos de punta a punta, gracias a Dios. Y, bueno, creo, como te decía, fue un antes y un después. jugaron la final de un Mundial. Creo que fue increíble, más siendo capitán, de poder llevar al equipo. Pero, bueno, como yo le decía, creo que por ahí la cinta es relativo. Creo que todos podíamos ser capitán. La verdad que los 12 que jugábamos ese torneo eran uno mejor que el otro. Y, bueno, gracias a Dios se nos dio. Y, bueno, eso fue el puntapié por lo que hoy estamos allá. Y, bueno, ¿cómo sentiste el apoyo de la gente? Fueron muchos familiares, amigos, allegados. ¿Cómo se sintió ese apoyo allá? También, ¿cómo sentías la familia, los amigos de acá, que estaban siempre, me imagino, girándote la mejor para que se dolieran los resultados? ¿Cómo te sentiste abrigado, digamos, arropado por el cariño de la gente? Sí, no, sí, eso siempre. Siempre que vamos a jugar un torneo afuera, la familia, los amigos siempre están apoyando. Fueron bastantes personas de acá, de Buenos Aires, a vernos al Mundial. Éramos un poco visitantes allá, no nos querían tanto los chilenos, pero, bueno, ese grupo de personas que fue nos hizo sentir el calor. Tengo un recuerdo en la semifinal contra Chile, todo el estadio de rojo y un puñadito en una esquina celeste y blanco, que creo que ese recuerdo, lo voy a leer siempre. Pero, bueno, ese grupo de personas se encargó de darnos el calor ese que desigó de la gente que no pudo ir y de todos los que nos mandaban mensajes y todo el apoyo. Yo quiero saber cómo influyó en tu cabeza en lo emocional el momento de salir a la cancha con la cinta de capitán. ¿Le dabas importancia o tratabas de no pensar tanto en eso para hacer mejor tu actuación? Sí, no, la verdad que fue una responsabilidad grande, pero a la vez linda saber que era el capitán de esos doce monstruos, creo que la verdad fue una responsabilidad linda, sabía que lo podía cumplir bien, así que nada, transmití tranquilidad, paciencia, porque yo sabía que se nos iban a dar las cosas. Y de ahí llega el paso, o sea, fue un factor determinante para empezar a entrenar con la mayor, o sea, en la preselección esa previamente a la del Mundial empezaron a tener contacto con los jugadores de primera, pero luego de ese gran Mundial Gonzalo Pires y vos que terminan yendo después a Bielorrusia. Fue un gran paso, digamos, fue un factor determinante para que los empiece a Beduto a tener en cuenta y darse cuenta, o sea, darse cuenta que tiene grandes jugadores. Sí, sí, eso creo que fue un factor fundamental, haber salido campeones, porque creo que es una camada de muy buenos jugadores y bueno, gracias a Dios eso nos pudo llevar a la preselección para el Mundial y bueno, después de un duro trabajo pudimos quedar. ¿Y en Bielorrusia qué sentiste? O sea, al ser conmocado, de repente venías a ser campeón de la Selección Sub-20 y de repente tenías la posibilidad de ser campeón con la Maldor, ¿cuáles fueron tus emociones cuando te enteraste que quedaste? Sí, la verdad que fue un proceso duro, por más que éramos campeones Sub-20 sabíamos que teníamos que dejar todo porque había muy buenos jugadores, fue un mes de duro trabajo y bueno, cuando dieron la lista creo que fue más que nada una alegría inmensa porque jugar un Mundial con la Maldor creo que todo deportista lo quiera hacer y más si era dentro de Europa que la verdad que fue increíble conociste Europa por primera vez ahí? Conocíamos Europa por primera vez fuimos a jugar un premundial a Barcelona no, la verdad que fue una experiencia muy linda y estar al lado de jugadores con gran experiencia que se ha ido se ha ido a todo la parte a veces yo no puedo pero quiero agradecer la alegría que me da estoy pensando en una historia que no sea para pensar estoy pensando en la vida para no pensar más si querés acompañarme no lo dudo para los que se encienden si querés si querés nos quedamos acá si querés si querés nos mudamos al mar una y otra vez estoy flipado hablando con mi mente de mente retomamos con nuestra entrevista con Carucha Grasso bueno primero quiero que ahora en este nuevo bloque me contés de tus técnicos Juan ¿cuál te comprendes mejor? ¿crees que el juego que te transmitió te sirvió más? ¿o has tenido un mix? contame bueno no sé si me identifico con uno creo que cada uno tuvo sus cosas cada uno me enseñó diversas cosas que bueno que las fui tomando Perico Pérez y Mauro González en inferiores después Beto Lucero creo que aprendí muchas cosas de él y bueno por último ahora estoy teniendo a Omar Lucero en cementista creo que de cada uno rescato rescato grandes cosas como Dariera Beduto ahora en la selección mayor creo que que bueno repito de vuelta de cada uno saco saco su fruto ¿y el entrenador de Semichele? sí el entrenador de Semichele creo que bastante bien no tenía tanto trato con el jugador creo que marcaba mucho la distancia pero era un buen entrenador y también aprendí varias cosas y con los jugadores con quien mencionabas antes que la gente decía que había una buena conexión con Lucho ¿con qué otro jugador te sentiste así que vos le picabas la espalda te la daba que vos tirabas un centro y aparecía con Ariel Hernández puede ser o con algún otro de los que hayas jugado? sí creo que bueno acá en Sementista creo que me entiendo muy bien con Álvaro creo que tenemos muy buena conexión igual que con Ariel como decís vos creo que ellos dos son los que más me entiendo Ariel porque también tuve compartir selección desde el 2011 que venimos compartiendo selección juntos y creo que eso nos lleva a entendernos tanto dentro de la cancha y el Álvaro que bueno desde chiquitos que juegan juntos una conexión que ya se saben de memoria prácticamente la verdad que con el Álvaro nos conocemos de memoria creo que siempre me ha gustado jugar con él así que bueno ahora de vuelta volviendo a estar en cancha con él y de todos los campeonatos que has obtenido a lo largo de la corta carrera que hayas ojalá que sean muchos más ¿con cuál te quedarías? sería creo que injusto obviamente porque todas las veces que ha salido campeón siempre hay un equipo hay un técnico hay un cuerpo hay un plantel que ha hecho bien las cosas pero ¿cuál vos decís que fue el mejor o a lo mejor tu mejor momento? creo que me quedo con el plantel de la Copa Mendoza que bueno la que salimos campeón creo que ese plantel estaba plagado de jugadores inferiores y era un grupo bastante unido así que creo que que ese uno de los planteles más fuertes armamelo los cinco que jugaban más o menos los seis siete que tenían de recambio ¿cómo era? teníamos al inoxidable Lucas Zulueta al arco después bueno estaba Álvaro Vega Fer Herrera Ari Hernández teníamos a Federico Pogé que era el que le daba experiencia al grupo después teníamos a Máximo Villas que era uno de los que defendía ¿quién más? después estaba Yerick Maurito Spinelli ¿estaban los Morales? Lucas Morales Lucas Morales y ahora no recuerdo bien quién más pero bueno eran todos jugadores salidos de cementista Federico Pogé salió de cementista también ¿y en ese club estaba la titularidad asegurada o era el primer recambio el primero que entraba? Tenía la titularidad la titularidad bien ganada bien ganada digamos pude ser capitán de ese equipo también así que la verdad que un buen recuerdo ese de la Copa Mendoza ¿y tenés algún partido anecdótico así que recordés que digás que que a lo mejor por lo que pasó por el afuera o por la cantidad de goles que hubo ¿tenés algún partido así que recordés que para contar para contarnos la experiencia? Sí te voy a contar ahora que estás vos creo que uno de los partidos inferiores que más me acuerdo creo que fue un partido con Don Bosco cancha Don Bosco se había creado mucha expectativa todo creo que no entraba más nadie en el colegio y bueno el partido no pudo empezar de toda la gente que había porque se sabía que bueno a la primer patada o al primer insulto algo podía pasar así que la verdad que ese es un un partido anecdótico que bueno ahora aprovecho que estás vos a contarlo ¿quién se quedó con el partido? ¿quién ganó? después se jugó a puerta cerrada y ganó Don Bosco ganó Don Bosco y bueno a veces pasa muchas veces muchas veces también se metiste a se lo llevó ¿la paternidad para qué lado está? sin objetivos por favor no la verdad no me acuerdo el historial no sé el historial pero en un momento se armó un lindo clásico fue como un partido disputado que la verdad era lindo y era jugar que se jugaba como si fuera un clásico pero que después por suerte pasando los años la mayoría de los que integraron esos planteles fueron uniéndose y bueno es lo que pasa en el mundo del Fuxal cuando vas madurando cuando vas creciendo creo que a lo mejor compartís lo que digo vas conociendo un poco más la persona y te vas dando cuenta de que habían cosas que estaban demás algunas broncas a medida que vas creciendo que vas compartiendo un proceso de selección creo que vas haciendo amistades yo te cuento ponerle con con Lucho González con Gonzalito Pires no nos podíamos ver antes del 2011 era una cosa que adentro de la cancha no nos podíamos ver ni adentro ni afuera de la cancha y bueno ya en el 2011 la selección nos unió y creo que bueno hasta ahora somos grandes amigos dentro y fuera de la cancha bueno vamos a pasar a un juego vamos a escribirte vamos a pedirte un par de jugadores te lo vamos a decir o no vas a tener que tratar de de escribirlos en una palabra o en dos o en lo que pueda lo más simple que podamos quiero que me contés bueno qué pensás del juego de Álvaro Vega cuántos jugadores si lo tengo que escribir en una palabra inteligencia ¿Dadiel Hernández? habilidad Lucas Zuleta Lucas Zuleta lo voy a escribir en dos palabras experiencia y locura bueno Gonzalo Pires Gonzalo Pires velocidad Chelo Mezcolati Chelo Mezcolati creo que lo que está con él es la tranquilidad tranquilidad y liderazgo tranquilidad y liderazgo sí pero la tranquilidad con la que se mueve en la cancha creo que queda admirar ¿y el Beto Lucero? y si lo tendría que escribir en una palabra maestro ¿Lucho? González Lucho ¿cómo lo puedo escribir a Lucho? creo que diría compañero inteligencia como Álvaro Bea creo que dentro de la cancha en el pie tiene un guante ¿la gata? la gata amistad ¿Fede Pérez? Fede Pérez ¿cómo lo podría describir a Fede Pérez? completo bueno para ir un poco cerrando antes de empezar el famoso juego que por suerte Zula Caramelo tiene a favor vamos un acero arriba sintetizar para vos si querés darte ¿qué es lo que es el Futsal en tu vida? creo que el Futsal creo que después de mi familia es algo que ha formado parte de mi vida creo que me ha enseñado muchas cosas tanto en lo que es la vida como lo que es el deporte y bueno estoy donde estoy he conocido tantos lugares he hecho tantos amigos gracias gracias a este deporte bueno vamos a proceder a nuestros juegos vamos a ver quién gana en teoría nos tendrías que aplastar vos también pero bueno vamos ganando 1 a 0 Zula Caramelo pero tengo la ventaja deportiva son dos contra uno epa epa pero vos sos un jugador profesional nosotros somos periodistas es la prensa así uuuuuh Su vida depende de un lito que se puede cortar Sus pasos van por un camino que puede patinar Y eso que insisto, y ella no me quiere creer Su vida es una gran carrera en la que no va a ganar Porque su estado está acabado, no podrá seguir más, ya está perdida Y ella no me quiere creer Y ella no me quiere creer Y ella no me quiere creer Eso que insisto, y ella no me quiere creer Y bueno, esta vez nos tocó perder, nos tocó salir derrotados Felicitaciones a Renzo, que bueno, nos ganó algo bien Tuvimos nosotros la ventaja de 2-1, pero... Sí, esta vez perdimos como se merecía Un profesional no tenía que ganar Le dije que me tenía fe en el travesaño Estuve practicando ayer después de entrenamiento Lo voy a decir, ahí pegándole el travesaño Así que bueno, me tenía un poco de fe Estabas practicando para esto Estabas practicando para esto, pegando el travesaño Ojo, ojo, eh Ojo que los próximos también no van a querer ganar Ojo, ojo Bueno, vamos poniendo punto final Antes de retirarnos de esta edición Recuerden que deben suscribirse en nuestro canal de YouTube Que es Sola Caramelo Nos pueden seguir por vía Facebook Que también es Sola Caramelo Y en Twitter que es arroba Sola Caramelo Ok Bueno, no sé si querés, Karu, para ir cerrando Tirar un saludo final a alguien A la familia, a los amigos Sí, bueno, primero que nada Agradecerle a ustedes Por la invitación Y por este rato que hemos compartido Creo que... Que bueno, les vuelvo a agradecer Por la discusión de este deporte Creo que le están metiendo mucha pila Y eso se ve Así que nada Desearle un buen futuro Que creo que lo van a tener Así que más que nada eso Agradecerle a mi familia Que es la que me apoya siempre Y a mis amigos Y bueno, vamos a seguir la iniciativa de Lucho Les traje una remera Así que se las quería dar Vamos a seguir con la iniciativa que tuvo Lucho Gracias Para que la sortee Así que bueno Más que nada Gracias a ustedes dos Y a los chicos que son unos fenómenos Bueno, ya vieron Tenemos la camiseta De entrenamiento de San Michele La número 4 El número de Renzo Brasso Para ganarte la remerita hermosa De San Michele Es Hashtag Quiero la de Carucha Además de compartir el video Del programa este Así que ya sabes Si compartís el video Y pones el hashtag Podés ganarte esta remerita Muy, muy bonita De San Michele Y también muy, muy querida por él Así que bueno Agradecerte Renzo Por la buena onda Por todo lo que estás haciendo Desearte la mejor de las suertes En lo que queda del torneo ahora Y bueno Después si no nos llegamos a ver Que creo que no va a pasar Si tenés que volver a Italia Los mejores éxitos Para lo que es tu carrera Bueno, muchísimas gracias Y bueno De allá Lo vamos a estar viendo Como hicimos Hicimos los meses Que estábamos allá Así que bueno Vamos poniendo punto final A esta nueva edición De Zola Caramelo Tuvimos a un grande De este deporte Como es Renzo Brasso Y bueno Próximamente Tendremos a otros Grandes jugadores Compartiendo con nosotros Un buen momento Y bueno Recuerden El auténtico futsal Lo vivís por Zola Caramelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!